Florentino Martínez de Jesús 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 Y yo, se acabí cual cana ya yo Tenis y tía cantura Sabí que a China lluví Ganindo inga cerveza na cora Chira loco van y si ora Tenis y tía cantura Sabí que a China lluví Ganindo inga cerveza na cora Chira loco van y si ora El saludo es para Celso Hernante Francisco de Arroyoja Y eso Chira, te ch докумines Chira, te apagnes Hora puedes ser tu Chira, te apagnes No te apagnes Poder snow Chira, teあえず